hola qué tal mis queridos amigos estamos por acá trayendo un vídeo que realmente no quisiéramos presentar en nuestro canal pero quiero que sepan lo que pasó el día de hoy en nuestros acuarios lamentablemente tuvimos una pérdida de varios peces que realmente me encantaban mucho como pueden ver ahí están los ranchos unos peces preciosos que teníamos que queríamos también empezar a reproducir los ya que son un poco escasos y varios peces que ustedes pueden ver ahí hasta un camaroncito que teníamos se nos murió queridos amigos como ustedes pueden saber en el país donde yo me encuentro se fue la luz durante todo el día y parte de la noche hubo una gran falla eléctrica en el sistema pueden observar aquí los pececitos realmente yo creía que iban a soportar más porque ellos tenían un lugar más grande con plantas acuáticas plantas que yo creía que las plantas les iban a ayudar para oxigenarles el agua y no me preocupe tanto por ellos yo los miraba normal y por los otros peces que yo tengo los más grandes yo les oxigené el agua con una bomba gracias al señor esos pececitos llegaron a soportar durante todo el día porque yo estuve ahí al pendiente de ellos pero estos realmente cuando voy a verlos los encuentro todos muertos así que eso fue una gran tristeza para mí y casi me la pasé todo el día triste viéndolos y observando que ya no pude salvarlos pero nada mis queridos amigos no quisiera dar una noticia así en mi canal pero quería mostrarles cómo me siento y lo que me pasó en mi acuario este día y espero que nadie de ustedes pase por esto ya que es una tristeza muy grande para un acuarista nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta la próxima bye